Hoy os traigo un nuevo vídeo del canal, hoy continuamos con el proyecto Pala, entramos en la fase 2, la fase en la que vais a ver la marca que tendrá nuestra Pala. Hasta ahora ya habéis podido dejar vuestra opinión sobre qué no podía faltarle a vuestra Pala en el primer vídeo que subí del proyecto Pala que tendréis en la descripción para el que no lo haya visto. Y también habéis podido dejar vuestra opinión en cuanto al tema del nombre, colores y algún elemento como puede ser la cuerda. También en el apartado de comunidad habéis tenido alguna encuesta donde habéis podido elegir entre varios nombres y demás. Después de la fase de hoy, la fase 2 en la que veremos la marca de nuestra Pala, también podréis opinar en la fase 3 ya que es la fase en la que iremos enseñando los prototipos para que podáis ver de todos los prototipos que he probado, qué he ido descartando, qué he ido eligiendo en función también de lo que queríais vosotros y así que podéis dar vuestra opinión también en algunas cosas. Así que nada, dicho esto os dejo con la marca que tendrá nuestra Pala y ahora comentamos un poco sobre ella. Efectivamente, como alguno había acertado ya, la marca de nuestra Pala será Alkemia, una marca 100% española que diseña y fabrica sus productos al completo en España. Una de las cosas que me gusta de Alkemia es que fabrica en un sitio donde también se fabrican modelos alta gama de otras marcas, por lo que los materiales son de mejor calidad, los procesos de fabricación son de mejor calidad y algo que yo creo que es lo más importante y es que el control de calidad es algo más estricto que en otros lugares, lo que hace que tengamos una garantía de que el producto es de buena calidad. Otra de las cosas que también me gusta de la marca Alkemia es el asesoramiento que dan a sus clientes, ya que ponen a tu disposición distintos contactos para que tú puedas hablar con ellos, ya sea para buscar la Pala ideal que mejor se adapte a ti o para hablar de cualquier tipo de duda o cosa que quieras hablar con ellos, así que ahí tenemos ese contacto para que nosotros podamos hablar con ellos para cualquier tipo de duda o asesoramiento que necesitemos. Por suerte el año pasado pude probar algunos modelos de la marca y quedé bastante contento con la calidad que ofrecían, sobre todo ya visteis que subí review de la Alkemia Tenebris y también subí alguna comparativa en la que veíamos la Tenebris con la Delta Pro y la Hack 03, por lo que yo creo que es una pala que ofrece muy buena calidad. Lo bueno que también me gusta es que ofrecen variedad dentro de la marca, ya que tenemos palas desde más blanditas, más polivalentes, hasta algo más duras que ofrecen más potencia. Entonces yo creo que son palas que valen bastante la pena, son palas que yo he probado y que me han gustado bastante, por ello también me he encantado hacer la pala junto a ellos y desde aquí también quería dar las gracias a todas las marcas que se han interesado y que han querido participar en el proyecto Pala. En la fase 3 veremos distintos moldes, como puede ser el de esta Alkemia, con la estética de la tierra, aunque lleva un molde distinto. Con estos moldes veremos cuál me ha gustado más y cuál menos y os explicaré el por qué y los cambios que ha sufrido ese molde para llegar al prototipo que estoy usando actualmente, que veréis posteriormente, para que veáis la base de lo que sería ya nuestra pala y podéis ir opinando. Obviamente este es uno de los primeros prototipos y ha sufrido bastantes cambios, ya que esto simplemente era para ver con qué molde o hacia qué forma tirábamos más. El objetivo del proyecto Pala estaba bastante claro y es que vosotros pudieseis participar en la gran mayoría de cosas de la pala, ya habéis participado en la fase 1 y participaréis en la fase 3 junto a los prototipos y lo que quería ofreceros era un producto de muy buena calidad a un precio competitivo. Y yo creo que junto a Alkemia vamos a llegar a ese objetivo, el objetivo que buscábamos, así que por aquí voy a ir dejando el vídeo de la marca de nuestra pala. Espero que os haya gustado y que estéis pendientes a la fase 3, ya que en la fase 3 os empezaré a enseñar los prototipos. Empezaremos a ver qué he elegido, qué no, podéis participar también en distintas cosas que ya os iré comentando. Solo os voy a decir y os voy a adelantar que es totalmente distinta a lo que veníamos viendo dentro de la marca. Así que nada, por aquí voy a dejar el vídeo de la marca de nuestra pala. Muchas gracias a todos los que apoyáis, que veis los vídeos, le dais like y demás. Cualquier cosa que queréis preguntar ya sabéis que lo podéis dejar en los comentarios. En la descripción os dejo algunos vídeos por si alguien todavía no los ha visto. Y nada, nos vemos en la siguiente. Y nada, nos vemos en la siguiente.